Queda ya de menos que con tu quisiera dormir a su vera de nuevo en su cama tan fría y vacía y llora de pena, que pena Y desde el día en que Dios se dañó una lágrima espina en su corazón al ser el clavo, recuerda su voz y se echa a pensar cuando sueña de noche con ella y se echa a llorar Amor, no llores que pronto vendrá la luna y más clara del cielo una estrella alumbran por el camino y allí estarán contigo las muelas Te pegarán allá arriba en el cielo y te dirán bajito te quiero No quiero que me llores a mano Fuertes aplausos a su señora, fuertes a puerto